Liturgia de las Horas, sábado de la primera semana del tiempo de Navidad, 2 de Enero, completas. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Hermanos, habiendo llegado al final de esta jornada que Dios nos ha concedido, reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí. Amén. 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 me saciarás de gozo en tu presencia de alegría perpetua a tu derecha gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos, amén mi carne descansa serena leemos en la primera carta a los tesalolicenses que el mismo Dios de la paz os consagre totalmente y que todo vuestro ser, alma y cuerpo sea custodiado sin reproche hasta la parucía de nuestro Señor Jesucristo Responsorio En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu Tú, el Dios leal, nos librarás Te encomiendo mi espíritu Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu Sálvanos, Señor, despiertos Protégenos mientras dormimos para que velemos con Cristo y descansemos en paz Cántico de Simeón Ahora, Señor, según tu promesa puede dejar a tu siervo irse en paz porque mis ojos han visto a tu Salvador a quien has presentado ante todos los pueblos luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Sálvanos, Señor, despiertos Protégenos mientras dormimos para que velemos con Cristo y descansemos en paz Oremos Señor Dios nuestro Concédenos un descanso tranquilo que restaure nuestras fuerzas desgastadas ahora por el trabajo del día Así, fortalecidos con tu ayuda te serviremos siempre con todo nuestro cuerpo y nuestro espíritu Por Cristo nuestro Señor Amén El Señor Todopoderoso nos conceda una noche tranquila y una santa muerte Amén Antífona de la Santísima Virgen Salve Reina de los Cielos y Señora de los Ángeles Salve Raíz Salve Puerta que dio paso a nuestra luz Alégrate Virgen Gloriosa entre todas la más bella Salve, agraciada doncella Ruega Cristo por nosotros ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!